hola te traigo cinco niveles en dificultad 3 de la calabaza vamos a ir totalmente al grano con el vídeo de acuerdo voy a utilizar plantas clásicas de acuerdo en algunas partes apoya el vídeo bastante para que yo me anime a traer plantas clases y 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 ¡Gracias! 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 Bueno Apoya el video como te lo estoy diciendo para que yo me anime cuando traiga los 5 niveles a traer plantas clásicas traer plantas clásicas en los videos dificultad 3 requiere más tiempo, cuesta más así que si yo veo realmente apoyo sigo haciéndolo no es fácil hacer ese tipo de video eligiendo plantas clásicas como yunco eléctrico que es una planta con un ataque bastante bajo pero si veo amor en el video lo sigo haciendo vamos con la segunda parte dificultad 3 ¡Gracias! 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 Lo intentaré con la tercera en dificultad 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Braharenh! ¡Gracias! 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 Junco eléctrico aparece muy tarde. ¡Gracias! 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 Aquí solo me voy a concentrar en ganar, ya que no tengo casi oro. ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, vamos por la quinta y el final. Espero que te guste y sea de tu agrado. ¡Suscríbete! 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 ¡Storm! ¡ nosotros trabajamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos lemons! Hay que intentarlo con mucho cuidado! ¿Suscríbete? ¡La audiencia de mi amigo es el que dijo! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!